Y la gran noticia que les tengo a los que van a optar por esta opción y hay que aclarar una cosa que uno como medio de comunicación busque, investigue, ayude a esclarecer cómo se va a poner en práctica o no una ley, un programa. Ese es nuestro deber. Es un deber porque los medios de comunicación es el lugar donde la gente va a informarse, a saber cómo es la cosa, a entender el proceso. Eso no quiere decir ni que yo esté promoviendo, ni de acuerdo, ni de esté yo de acuerdo. No, eso es lo que está sucediendo. Esa es la ley, esa es la que está. Y entonces yo no puedo favorecer la confusión. Que la gente que me sigue a mí no sepa usar la herramienta. ¿Por qué? Porque yo no quiero que nadie se vaya de Cuba. Chicos, yo creo que a cualquier persona en el mundo lo que le gustaría es que todos pudiéramos vivir felices en Cuba. Que frente a una dictadura hubiéramos salido todos. A defender la libertad nuestra, de nuestros hijos, de nuestra familia, hubiésemos expulsado el comunismo de allí y todos fuéramos felices para siempre. Ese sería el mundo ideal. Ahora, lo diga yo, no lo diga yo, lo diga Juan, lo diga Pedro, lo diga fulano. Aunque la gente pase más trabajo para enterarse de cómo es el que quiere mudarse para los Estados Unidos. Va a averiguar cómo funciona tarde o temprano, pero a lo mejor comete errores, lo estafan, se desespera, lo hace mal. Coño, y ese seguidor mío del canal. Y yo pude haber traído un abogado, yo pude haber traído una gente seria que explique para el que va a tomar esa opción cómo es. Imagínate que ahora yo vivo en Cuba. Tengo 18, bueno, tengo 25 años. Mi papá está en Estados Unidos. Mis tíos están en Estados Unidos. Mi mamá ya cruzó por no sé dónde. Estoy en Cuba. Chicos, pase lo que pase en Cuba. Lo digo con realismo. Pase lo que pase en Cuba. Vaya, mi proyecto es unirme a mi familia en Estados Unidos. Hay personas a las que hay que entender ese punto. Antes vivía uno aquí y todo el resto de la familia en Cuba. Con el paso de los años se ha dado el fenómeno contrario. Que hay siete aquí y uno en Cuba. Hay 15 aquí y queda mi tía en Cuba nada más. A los 15 le vamos a dar la misión a mi tía de derrotar la dictadura en Cuba. Bueno, no es realista. No es realista. Y hay un número de personas dentro de Cuba cuyo único objetivo en la vida es unirse a su familia en España, unirse a su familia en Estados Unidos, unirse a su familia en Chile, en otro lado. Y nosotros como medio, como influencer que los cubanos nos ven al existir una vía legal novedosa que acaba de salir y que puede a lo mejor evitar que miles de gente muera en la selva, en el mar, en otros lados. Yo considero que es válido decir los hechos como son. Hay un programa funciona así de esta manera, bing, 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 bing. Y entonces el que quiera. Adoptarlo, el que quiera usarlo, oye, para eso se hizo. Ah, no, el que ocho millones de cubanos dicen no, 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 aquí vamos a derrotar la dictadura en Cuba, vamos a hacerlo, vamos a apoyarlo con todos los hierros todos los días. Cien por ciento. Pero eso es individual. Es una decisión que debe tomar cada persona. Cada persona. Entonces, bueno, en función de eso, de aclarar cómo funciona. Y bueno, vaya a ser que ahora se estigmatice todo el que explique cómo funciona ese proceso de parol. Oye, estás invitado, estás motivando a los cubanos a irse de Cuba. Señor, el que quiere irse de Cuba está motivado. Si algo le sobra es motivación. No tendrá dinero, no tendrá la vía, no tendrá. Pero yo creo que motivación no hace falta al que quiere irse. Dale ahora a mí lo que me me dolaría que muchos de mis seguidores a los cuales me debo y para los cuales trabajo. Coño, no caigan en falsedades, en estafa, porque ahora viene ahora viene eso. Ahora viene una una oleada de gente que llena planilla. De gente que dice yo lo sé hacer. Págame mil dólares, me págame tres mil dólares que yo te voy a hacer eso porque ahora yo entonces te voy a prestar el dinero para que tú hagas el afi davis para acá. Ahora viene una serie de cosas y yo creo que es responsable, es serio. Que desde los medios de comunicación, que es lo que somos, independientemente si transmitimos por aire, por cable, somos medios de comunicación, por internet. El futuro y el presente. Vamos a explicar las cosas como son. Ya usted es el que le sirva el sayo, que lo use y que se lo ponga. Bueno, página para visas de parol humanitario en Estados Unidos and Immigration Service. Esta es la página. Aquí está. Esta es la página. Bien. El que desee, el que quiera, el que esté habilitado para hacerlo y quiera usar este servicio. El seguidor mío que me está mirando, yo le voy a explicar cómo es. Míralo aquí. Ahí está la página. Bien. Ahí está la página. Y ese Ask Emma, que está ahí arriba. Y a lo mejor el que te responde es Pedro o es Juan o es Antonio. Pues mira, es un sistema donde tú puedes chatear, hacer alguna pregunta, etc. Y hay lo mismo software automático que también personas de Customer Service o algo por el estilo de información que te pueden aclarar alguna cosita puntual. Bien. Dice ahí Process for Cuban. Cubano, haitiano y nicaragüense. Y venezolano. Quiere decir que ya los venezolanos que fueron los primeros que le pusieron el parol ahora son los últimos. Ahí está. Usted pincha y empieza a llenar el formulario I-134A. Ahí está. Esto salió el 6 de enero del 23. Luego ya dejarse llevar, ¿no? O sea, le están pidiendo datos, cosas, que se yo. Para aquí y para allá tengo entendido que después que usted aplica. Ellos tienen hasta 90 días para responder. Pero en algunos casos, a los 15 días, me dicen venezolanos, han tenido su respuesta. En caso de que esa respuesta sea afirmativa, entonces usted tiene que entrar con algo que te dan ahí, con una clave, una cosa, a otro sistema que es el EDP, no sé qué cosa. Y entonces ahí es donde tú vas a recibir una notificación de que ya tú estás verde. Listo. Ahí te diriges a un puerto válido de entrada, puerto válido de entrada, yo interpreto un aeropuerto con vuelos hacia los Estados Unidos. Y en vez de una visa, en vez de una visa, vas a tener como un parol humanitario, que es otro documento, pero que te habilita para viajar. Me explicaban hoy que no es una visa, es un parol humanitario, es otra forma de entrar. Otro proceso, pero con eso tú puedes reservar tu vuelo y entrar, según expliquen aquí. Entonces, vamos a ir paso por paso. Para participar, los beneficiarios elegibles deben tener un patrocinador en los Estados Unidos, someterse y aprobar una sólida investigación de seguridad. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted tiene antecedentes penales, si usted tiene cosas y miente y falsea, no es que te cogieron preso por decir patribida, que también debería decir sí, estuve preso, porque vas a aparecer con una causa, con una cosa, te van a reportar, pero explica qué fue lo que pasó. Yo digo que nunca es opción mentira. Mi posición es que nunca la opción correcta es mentira o ocultar información importante. Bien, bueno, tener un patrocinador, someterse a aprobar una sólida investigación de seguridad, cumplir con otros criterios de elegibilidad. Que están sometidos a la discrecionalidad de la gente que te va a analizar. En este caso, tú llenas esos formularios, esos formularios van a ir al correo desde alguien. O sea, hay un agente de inmigración de Estados Unidos que cuando llega dice tienes 20 casos. Ahí para hoy empieza caso número uno y analiza y compara y estudia si es coherente esta pregunta con esta. Si le hace falta entrar a algún lugar, pregúntale a la CIA. Oye, tenemos información de Pedrito del Cojo. O si ese fue general de brigada, no sé. Ellos hacen su análisis, su estudio, pueden pedirte información adicional, qué sé yo. Bueno, y te van a dar un sí. Entonces, ejemplos de patrocinadores. Ciudadanos y nacionales estadounidenses. Ciudadanos y nacionales estadounidenses. Residentes permanentes legales. Mira cómo estamos aclarando dudas que ayer eran preguntas. Hoy son respuestas. Ayer decíamos hay que ser ciudadano. O se puede aplicar siendo residente. Ya dice aquí que residentes permanentes legales. Residentes temporales legales. Y residentes permanentes condicionales. O sea, las tres categorías de residentes. Pueden ser patrocinadores. No hay migrantes en estatus legal que mantienen su estatus de no inmigrante y no han violado ninguno de los términos condicionales de su estatus de no inmigrante. Escucha esto, importantísimo. A usted lo puede patrocinar una persona que no es residente. Sino que tiene en los Estados Unidos, por ejemplo, una visa de trabajo. Probablemente hasta una visa de turismo. Pero que nunca ha violado el tiempo, la estancia. Que tiene que estar y cuando tiene que salir y cuando tiene que entrar y con un no sé si un esta es un estatus legal. Dice aquí que son no emigrantes, o sea, personas que no han emigrado totalmente por los Estados Unidos, pero que mantienen el estatus de no inmigrante y no han violado ninguno de los términos y condiciones de su estatus de no inmigrante. Un estatus de no inmigrante es eso. Una gente con permiso para estar aquí. Ahorita viene al pícero, pero bueno, por ahí va la cosa. Asilados, refugiados y personas en libertad condicional. Asilados, o sea, personas que han sido beneficiados con un asilo. Refugiados, personas que han venido por un proceso de refugio y personas en libertad condicional. Están valentiendo bien. Individuos a quienes se les otorgó el estatus de protección temporal TPS. Mira lo que decía. Individuos a los que se les otorgó el estatus de protección temporal TPS pueden ser patrocinadores. De este parol humanitario. Ojo. Como yo estoy mirando con mi con 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 la lógica ingeniera que lo estoy viendo. Es probable que la persona que usted traiga por este parol regularice primero su residencia que usted. Vaya. Usted tiene un TPS, que eso no es una residencia, un permiso temporal para estar aquí, una protección temporal. Como tienen, por ejemplo, creo que antes eran de los salvadoreños. Ahora ha cambiado mucho el Salvador. No sé qué estatus hay ahora, pero hay nicaragüenses. Hay determinados. Determinadas personas que tienen el TPS. Entonces, si usted tiene el TPS, usted puede ser garante de este parol humanitario para su papá. Llegó tu papá y a lo mejor tu papá inicia primero un proceso de residencia. Después tú imaginas que te expulsen a ti. Que no te renueven el TPS. Bueno, entonces tu papá que ya vino te hace el parol humanitario. Bueno, esto es un poquito loco, pero esto es un canal express. Es una cosa, un canal especial que hicieron para enfrentar una crisis que ellos mismos provocaron. Los mismos demócratas provocaron la crisis con su irresponsabilidad, etcétera, etcétera. Y ahora, bueno, están haciendo esta cosa desesperada, pero que puede ser bueno y puede beneficiar desde el punto de vista personal y familiar a mucha gente. Beneficiarios de acción diferida, incluida la acción diferida para los llegados en la infancia. No conozco muy bien ese término, pero el que esté en esa situación debe saberlo. Beneficiarios de acción diferida. Si usted es un DED, pues también puede ser garante. Ahora. Esos son los que pueden ser patrocinadores. Tiene que buscar una gente que esté en esa categoría para que lo patrocine. Bien, ¿quiénes pueden ser beneficiarios? ¿Quiénes pueden ser los parolantes, los parolelos, los que se les otorga el parol para venir? Bueno, un ciudadano de Cuba. Haití, Nicaragua o Venezuela. La pregunta. Bueno, yo soy de Honduras. Bueno, no. En este parol no es para usted de momento. Yo soy de, no sé, de otro lado. No, no es para Cuba, Haití, Nicaragua o Venezuela. Haití ya sabemos. País tomado por las gangas, por las pandillas. No hay estabilidad política. Es un desastre y todo por otras razones. Y las otras son tres dictaduras comunistas que hay en el continente. Comunistas con capitalismo, comunistas con comunismo, pero todos con la misma ideología. Más capitalismo, menos capitalismo, pero el mismo, la misma dictadura, la misma autocracia. Entonces, bueno, ¿quiénes se pueden beneficiar? Bien, un ciudadano de Cuba, Haití, Nicaragua o Venezuela o un miembro de su familia inmediata de cualquier nacionalidad. Ojo con este detalle. Ojo con este detalle. Mira. El que el beneficiario del parol es un cubano, un haitiano, un nicaragüense, un venezolano. Bien, pero. Los familiares inmediatos de cualquier nacionalidad en esos procesos o un miembro de su familia inmediata de cualquier nacionalidad. O sea, quiere decir que si a ti te otorgan el parol humanitario y tú tienes un hijo. Que tiene ocho años. Y la mamá de ese niño es colombiana y el niño es colombiano. Tú puedes venir con el niño, según yo interpreto. Bien. Pero el principal al que se le pone el parol humanitario debe ser ciudadano de esas nacionalidades. Óyeme. Ahí viene todo. Ya yo te había comentado que ahora entonces vuelve a ser cubano o nicaragüense o venezolano a tener un valor tangible. Ahí entonces ahora, bueno, van a estar los que van a poner malo esto. Que son la cantidad de gente que va a empezar a hacer fraude. Me caso con el cubano que le ponga su apellido al hijo mío. No, no. Ahora los cubanos salen. Estábamos apestados hasta ayer. Ahora los cubanos salen por América Latina. Es decir, un cubano aquí. Un venezolano, un nicaragüense. Y entonces a lo mejor empieza la gente a hacer de la suya. A cobrar 10 mil dólares por no sé qué. Dale para que te vayas conmigo el parol humanitario. Y dentro de tres meses ponen mal a la jugada por los fraudes, etcétera, etcétera. Pero ojalá que no. Entonces, ¿quién es un familiar inmediato de cualquier nacionalidad en estos procesos? Un cónyuge o pareja de hecho. O sea, una persona que está legalmente casada contigo puede venir contigo si tú eres beneficiario de un parol humanitario. O pareja de hecho, que es una pareja de hecho, hasta donde yo creo que es así. La pareja de hecho es cuando es un hecho que esa pareja lleva viviendo juntos un tiempo determinado. Probablemente sean años, tienen hijos, tienen de todo y pueden demostrar. Demostrar plenamente su existencia como pareja. De hecho, durante, sabrá dios el tiempo que tendrán en cuenta ahí. Hijos solteros menores de 21 años. Hijos solteros menores de 21 años. Nota, si un hijo es menor de 18 años debe viajar con un padre o tutor legal para usar este proceso. Si un hijo es menor de 18 años, puede, tiene que viajar a los Estados Unidos con el tutor mayor de edad. ¿Quién puede ser considerado para la autorización de viaje anticipada? O sea, es como que un viaje rápido, expreso. Bien. Ok, deben estar fuera de los Estados Unidos. Eso es importante. Todo este proceso va encaminado a que la gente no cruce ilegalmente la frontera. Por tanto, el fondo, el trasfondo de todo esto es que usted haga las aplicaciones desde el país donde usted está o de un tercer país, lo que sea, pero no cruce la frontera. Tiene que estar fuera de los Estados Unidos. Ser nacional de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela o miembro de la familia, coño, que pareja, soltero, no es problema. Tener un partidario con sede en los Estados Unidos que presentó un formulario I-34A en su nombre en el sistema de inmigración. Poseer un pasaporte vigente válido para los viajes internacionales. Es importante que tener pasaporte. Proveer sus propios viajes comerciales a un PDE aéreo de los Estados Unidos y al destino final de los Estados Unidos. Estos son traducciones. Bien, aquí esto estaba en inglés. El productor los tradujo al español y hay palabrejas que pueden no hacer mucho sentido, pero cuando dice puede proveer sus propios viajes, en realidad sus pasajes. El pasaje. Tienen que ir a sacar el pasaje a una aerolínea que vuela a los Estados Unidos por su cuenta. Someterse a aprobar la investigación de antecedentes de seguridad nacional y seguridad pública requerida. Cumplir con todos los requisitos buenos. En fin, vamos a ir directo a los pasos a seguir. Pasos a seguir. Un patrocinador con sede. Vamos, este es el ABC, el ABC. Un patrocinador con sede en Estados Unidos presentará un formulario I-34A solicitó en línea de ser patrocinador y declaración de apoyo financiero con USCIS a través del portal web que ya pusimos para iniciar el proceso. El formulario este identifica y recopila información tanto sobre el patrocinador como sobre el beneficiario. El patrocinador debe presentar un formulario este I-34A por separado para cada beneficiario que busca apoyar. Si usted quiere traer a dos o tres personas, es un formulario por persona. Incluido los miembros de la familia inmediata y los hijos menores. ¡Suscríbete al canal!